¡Soy Moony! Hoy, el Conejo Dexter. ¡Hola, corazones! ¿Cómo están? En el día de hoy tenemos Magia, el show del Magotito. Como verán, el mago estuvo hace un ratito acá probando todos sus trucos. Yo no lo vi, pero dicen que es espectacular. ¡Cómo me gusta la magia, el show del Magotito! ¡Hola! ¿Vos quién sos? El mago. ¿Está? ¿Qué mago? El que estaba recién acá. ¿Está? ¡Ah, no, no! ¡No está! ¿Cómo te va? Yo soy Dexter. Estuve ensayando acá recién, recién. ¡Sí! ¡Vos sos el Conejo del Mago! No, 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 no. No, yo soy Dexter. Si querés, el Conejo Dexter. No soy de nadie y menos ahora. Con esta decisión importantísima que acabo de tomar. ¿Estás segura que no está? No, no, ya te dije que no está, pero ¿qué decisión? Contame. Que me voy a independizar. Voy a ser la mía. Mi vida. Mi propio show. ¡Chao, mago! ¿Pero qué pasó? Me cansé. ¿Sabés lo que es estar adentro de esa galera? Mirá el pompón como lo tengo. Todo chato. No sabés lo que era antes. Ya me gustaría a mí tener un pompón todo pomposo como el tuyo. Escuchame. ¿A vos alguna vez te cortaron al medio? Por suerte, no. No te lo recomiendo. Bueno, pero pará. Es como parte del show y no es que te cortan al medio de verdad. Ah, el show, el show. ¡Ja! Estoy harto del show. ¿Sabés cómo se llama el show? El show del mago Tito. ¿Ves? Debería ser el show de Dexter y el mago Tito. O el show de Tito y Dexter. Pero, ¿el mago Tito solo? Bueno, pero es su show. Es nuestro show, nuestro show. En eso habíamos quedado. Somos amigos o éramos. Pero ni me nombra, ni me mira. Me pide, tráeme la galera, alcánzame la varita. Claro. Me parece que voy entendiendo ahora, ¿eh? ¿Sabés las ideas de trucos que tengo? Uno más maravilloso que el otro. Y el mejor, la aparición del hombre invisible. Ay, ¿cómo es eso? Eso. Hago visible al hombre invisible. Algo nunca antes visto. Sube, ahí, al escenario, el mismísimo hombre invisible. Pero lo estarías viendo, ¿entendés? Es como que sube al escenario un señor. ¡Ja! ¿No es genial? Sí, yo creo que puede llegar a estar bueno, sí. Pero Tito no quiso escuchar ninguna de mis ideas. No es así. ¿Pero vos le dijiste algo de todo esto? No, ¿cómo le voy a decir? Se tiene que dar cuenta solo. Para eso es mago. Sí, pero no es adivino. Si algo nos molesta, lo tenemos que decir. Mirá si se enoja. ¡Ya sé! Hagamos una cosa. ¿Por qué no hacemos una videollamada, vos le decís todas las cosas que le querés decir y que te molesta, y yo me quedo acá dándote fuerza para que le puedas decir todo? Ah, no me animo. Bueno, hagamos otra cosa entonces. En vez de decirlo, lo actuamos. Vos sos él y yo soy vos. No entendí, pero dale. ¿Viste? Yo también sé hacer magia. Perdón, no olvidé mi galera. ¡Conejo! ¿Listo? ¡Conejo! ¿Listo? ¿Qué haces afuera de la galera? A ver, momento, momento. Hola, ¿qué tal, Tito? Yo soy Muni, encantada de conocerlo. ¿Sabe qué? Justo con Dexter nosotros armamos un show. ¿Un show? Sí, un show para usted. Muy especial, con un mensaje muy importante. Así que, por favor, tome asiento. No, bueno, mejor tome un jugo porque asiento no hay. Es eso, sí. Dexter, empezás vos. Vos sos el mago Tito y yo soy el conejo. Dale, va. Gracias, público. Yo soy el mago Tito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué habrá en esa galera tan chiquita que no entra ni un conejo? ¡Oh! ¡Qué chiquito que es este lugar! ¡Tengo mi pompón todo achatado! ¡Oh! ¡Un conejo! No soy un conejo. Soy el conejo Dexter. Así como vos te llamás Magotito, yo soy el conejo Dexter. Y como dije algo antes, este espacio es muy, pero muy chiquito. Me gustaría tener un poquito más de espacio. Por lo menos una vista al mar, un aire acondicionado, algo así. A ver, conejo, alcánzame la varita. ¡Ah! Pero yo soy tu amiga. Entonces, si vos querés algo, podrías ir a buscarlo vos mismo. O, en todo caso, usar las palabras mágicas. Por favor y gracias. ¡Ah! Otra cosita más. Tengo un montón de trucos que yo me aprendí y que me encantaría incorporar al show. Bueno, bueno. Ya estoy entendiendo lo que pasa acá. Conejo. Digo, Dexter. ¿Qué? Perdoname. Sí, bueno, te perdono, pero igual tengo ganas de ir a cumplir mi sueño de ser el Mago Dexter. Si ese es tu sueño, yo te acompaño. Te perdono, pero igual me voy. ¡Ah! ¡Buenísimo! Un tiempo después. Miren, corazones. Dexter tiene su propio show. Lo logró. Y es espectacular. Hay un momento donde él hace aparecer al hombre invisible. Bueno, o al menos eso dice él. Si les gustó este video, pueden ponerle like y suscribirse. Además, pueden encontrar toda mi música en sus plataformas preferidas. Y si además me quieren mandar un mensaje, los espero en cualquiera de mis redes sociales. Los quiero, corazones. ¡Mua! Soy Mooney. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!